Hoy estamos celebrando los 15 años de Plan B y estamos revolucionando la forma de hacer la comunicación y no solo la comunicación, sino también los negocios, pasando de ser una agencia de marketing digital, porque ya no queremos que nos vean como una agencia de marketing digital, a ser un business hub, es decir, ser el punto de conexión para muchas empresas y poder trabajar desde la parte de innovación con la inteligencia artificial como la herramienta principal para ser más eficientes los negocios en toda la región. Nos estamos innovando no solamente para fortalecer nuestro modelo de negocio y los servicios que podemos ofrecerle a todas las marcas del país y también de Centroamérica y fuera de las fronteras de El Salvador y Centroamérica, sino que también estamos ampliando una gama de servicios, de asesorías, de capacitaciones, de estudios financieros, de cómo desarrollar un buen modelo de negocios para que las empresas cada día más estén apegadas a la vanguardia, a las necesidades del mercado y puedan subsistir con éxito y con el logro de sus objetivos en El Salvador y fuera de sus fronteras.